Esta misa especial donde se significa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El amigo Numa Paredes ha sido un promotor cultural importante para la parroquia. ¿Qué nos puede comentar en el día de hoy? En el día de hoy, primero darle gracias a Dios y a María Santísima por este bello y hermoso día que nos ha regalado. Nos sentimos bastante satisfechos en el día de hoy porque la gente de Israel participó, tanto la gente de nuestros caseríos, que vino hoy a la misa, parte de los actores y actrices del Viacruz y Viviente también estuvieron presentes en esta oportunidad. Gracias a ellos también se le dio el colorido que uno quiere darle, tanto el colorido como la fe cristiana que es lo que queremos nosotros enseñarle a nuestra gente. Y ahora estamos bastante satisfechos. Y ya preparados también con todos los hierros para el Viacruz y Viviente, que ya, como pudieron darse cuenta, ya tenemos parte del escenario organizado. Parte del escenario, no todos. Ya falta mucho, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto. Ya mañana, pues tenemos ya, arrancamos con las misas, a las seis de la tarde, mañana la misa con San Juan, procesión por las calles, el martes con Jesús en la Piedra, también igual, el miércoles, como ustedes oyeron, viene hoy, este año sale la gente del Nazareno, desde la puerta de estos dos, se descansereó la puerta a las nueve y media de la mañana aproximadamente. Y a las cinco de la tarde, pues tenemos la otra misa, que recorre toda la comunidad, todas las calles de la población, con la meditación de las catorce estaciones de la Piedra. El jueves, pues viene el lavatorio de pieza, la previsión al monumento, y la adoración, que es toda de las ocho de la noche hasta las doce del jueves, y el viernes, el viernes santo, a partir de las ocho hasta las doce, seguimos con la adoración al Señor Jesucristo, y a la una en el culto, comenzamos el 48 aniversario del Garambia Cruci y Viente, que realizamos aquí en nuestra parroquia de San José de Tocque, más o menos tenemos una participación de 150, entre niños, jóvenes y adultos, actores, doctores, que se comen, vamos a decir, el papel, ellos viven y sienten el papel que se les asigna a cada uno de ellos, casi el papel de Cristo, bueno, todas esas gamas de participantes viven y sienten la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y también queremos que esa pasión y vida de nuestro Señor Jesucristo se la transmitamos al público en general, como lo decía el Padre hoy, que ya las parrandes ya pasaron. Aquí hacemos a partir de mañana, hacemos una campaña en toda la comunidad, de la campaña del silencio, del silencio, porque a veces vienen unos loquitos por ahí con sus transbombóticos aparatos a todo volumen, y lo que queremos es guardar el respeto que se merece la Semana Santa. Para este 48 aniversario, ¿cuentan con apoyo de qué institución gubernamental, sobre todo para los costos de mantenimiento de las tarimas, vestuarios, sonido, la logística que ustedes necesitan para realizar el vía cruces? Bueno, la logística y todo el resto corre por cuenta prácticamente de nosotros mismos. Este año, pues, sí, la alcaldía ya está dando unos pasos por ahí que nos van a dar el sonido. El sonido es una de las más muy importantes para ese día, ¿verdad? Ya la alcaldía ya se comprometió con nosotros, ojalá que nos cumpla. El resto de los gastos que hacemos aquí, pues, claro, por nosotros mismos, porque en verdad carecemos del apoyo gubernamental. Pero eso no nos desanima, a todo lo contrario, nos llena más porque vemos que el esfuerzo y la participación y el gusto de los actores nos ha llevado a que tengamos ese 48 aniversario lleno de, vamos a decirlo, de éxitos. ¿Qué espera para este 50 aniversario que debe celebrarse por todos los años? Bueno, ya estamos tocando teclas por ahí conocidos de Tostós. Estamos haciendo también nosotros el proyecto porque para el próximo año, próximo año no, para el 2021, Tostós primero cumple 400 años. En abril del 2021, 50 años del Vía Cruz. En mayo, 400 años de Tostós y 50 años de la actividad con los campesinos, en San Isidro, que le hacemos la entrega de un pequeño presente a esos campesinos. Pues mira, que para el próximo año 2021, pues tenemos un año, unos primeros seis meses cargados de actividades. Estamos en eso, estamos planificando, ya les haremos llegar a T de la parte de la programación porque queremos que esos 50 años de Tostós se viviente y los 400 años de Tostós sea de un éxito total. La gente, la parroquia, se involucre directamente porque queremos hacer algo digno, algo bonito para que nos sintamos orgullosos de seguir siendo Tostóseros, los Tostósenses. ¿En qué ha cambiado o en qué ha variado en estos 48 años del Vía Cruz y viviente de Tostós? Bueno, ha variado porque cuando nosotros arrancamos hace 48 años solamente hacíamos unas escenas muy sencillas, ¿verdad? el Cristo salía ya listo de la iglesia, le entregamos la cruz en la puerta de la iglesia, hacíamos un recorrido de 40, 50 metros y ahí mismo, en la misma calle, en la parte alta de la iglesia, ahí era la crucifixión. Posteriormente, pues fuimos integrándonos a la gente, empezamos a llamar, a la gente le llamó la atención, le gustó mucho la primera vez, le gustó tanto que usted veía a las viejitas y a los viejitos llorando, rezando y arrodillados por donde pasaba el de la idea inicial, que fue Lalo González, de la idea del Vía Cruz y Viviente. Y poco a poco nos fuimos involucrando, empezamos a buscar libros, la Biblia, lecturas de la vida de nuestro Señor Jesucristo y fuimos engordando el libreto, engordando hasta la presente fecha que verdaderamente de tres actores, ya estamos con dos recintos prácticamente, a actores y actrices que participan en la cruz. Y ya hemos ido aprovechando poco a poco, pero con diez fiestas. ¿Cuántos Jesús, o el personaje de Jesús, han pasado ya en estos 48 años? Han pasado siete ya, ahorita siete. Siete y todos han sido excelentes, muy buenos para los que han participado como haciendo el papel de Cristo. Muy bien, siete muchachos que lo hicieron muy bien. La figura actual que en este momento está, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde es? El Cristo lo estamos estrenando. Este año. Este año se está estrenando. Este año 2019. Están en 2019 porque lo que lo hacía, pues algunos ya se fueron. El año pasado, pues tuvo que emigrar por allá, por la situación. Y lo que tenemos ahorita, pues no vive aquí en la parroquia, aquí en el pueblo. Vive en las afueras, aquí mismo en la parroquia, pero es nuevo. Y es un muchacho que en menos de una semana se... Se reitera. Se... Se... Al... Metió dentro del libreto y ya ese muchacho está, pero al... Al... Como uno dice. Muy bien, ya está muy bien entrenado. Los nervios que nunca faltan. Claro. Pero está muy bien entrenado ya. Ya lo hemos ensayado. Ya estamos combinando y hablamos los ensayos. Y está todo muy bien. Amigo Numa, quiero que aprovechemos de mencionar los escenarios, las carimas que ya están montadas, que hemos visto que ya están montadas, y todo preparado para este día. Numa Santo, y que ustedes reiteren la invitación para que las personas que nos están escuchando vengan a disfrutar como todos los años de este día cruzi que está en su edición número 48. Bueno, como vieron, las carimas todavía están desnudas, vamos a decirlo así. Apenas. Fue ayer que empezamos a armarlas, mañana terminamos de armarlas que nos faltan, y ya el miércoles, pues, ya le metemos la decoración, ya se meten a la decoración necesaria, y... Y bueno, el esfuerzo de esas propiedades, esas carimas de todos nosotros, ¿verdad?, ya son nuestras, porque había que hacer ese esfuerzo, tener los propios. Los trajes, pues ya los que participan en el Viacruz, pues ya tienen sus trajes entregados, apenas hoy, hoy se inscribieron varios muchachos que van a participar en el Viacruz, mañana les vamos a hacer entrega de los respectivos trajes que ya los tenemos elaborados, que son trajes que han venido de... En la Nación. Descendencia, descendencia poco a poco, pero los hemos mantenido porque tenemos que mantener esos trajes. Y bueno, ya... ya esta semana, el miércoles, ya tendremos todo, todo en el punto. En su punto, como debe ser, ya ensayamos. Ya el martes, ensayamos al que hace el papel del angelito, el que vuela por allá, ya el de juda, ya se hizo su prueba, el que hace el papel de Barrabá, y los ladrones, ya están metidos con sus efectivos papeles, y la vida con su encuentro. Todo, toda, en excepción del soldado, está la persona más de realidad, está todo entrenado, y con muchos ánimos de seguir haciendo esta actividad. Bueno, agradecido por haber participado hoy en el programa Francamente Hablando, y todavía a través del canal digital Voco no se ve. Bueno, a hacer la invitación, reitero la invitación, a todas las personas que nos acompañan en ese día, y que vivan y sientan la pasión de muerte en la pasión de Jesucristo, y el respeto, eso sí, le estamos pidiendo el respeto a todos los hijos de Tostoros, más los visitantes, que nos respeten la Semana Santa con su silencio, que no nos pongan esas vehículos a todo volumen.